¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy MisterCardot10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy, gente, han salido nuevos desafíos para conseguir la skin del Rey Luis de Libro de la Selva Los desafíos los estaréis viendo en pantalla y son los siguientes Alcanzar a rondas 2 en show de escuadrones, clasificate en rondas de carrera en show de escuadrones Ganar 3 partidas de show de escuadrones, lanzarse 20 veces Medalla de bronce en rondas de carrera Y luego un montonazo de cosas en Bienvenida Selvática Que es un modo de juego que han puesto ahora, que salió justamente al empezar esta temporada Lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a la Bienvenida Selvática Intentar ganar una partida y ver si conseguimos en solo una partida la skin del Rey Luis Dejar un like todos para que mañana suba una victoria con esta skin Que sepáis que esta tarde voy a estar completando todos los desafíos en stream en Twitch, vale, en mi canal Y mañana subiremos una victoria con esta skin Así que nada gente, vamos al modo de juego de Bienvenida Selvática Y vamos a ganar una partida, vamos allá Vale, vamos allá gente, primera prueba Frenesí Selvático Ok, 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 ok Vamos a intentar conseguir las medias de oro gente Que serán las más complicadas yo creo A ver, donde salimos Perfecto, mal respawn, me gusta Me gusta, a ver si me tiran aquí Me van a tirar seguramente Bodyblock Mira, he tenido suerte Ay, ya me han tirado Bueno, mira No ha afectado mucho que me tirase en el aire Venga va, vamos para adelante Ah, perfecto Perfecto Vale, buena Muy buena, eh Ha sido bastante sacada esto Ay, ay Ay, me van a quitar el... No, no me lo quitan, el top 1 creo Si no falla nada Let's go, vale Nos llevamos el top 1 Medalla de oro Perfecto, pues empezamos Empezamos bien Vamos a ver si Seguimos teniendo suerte Las siguientes Vale, siguiente prueba Explosión de burbujas Somos 40 personas Tío, que maldita locura 26 clasificados Vale, salimos bien Tenemos buen respawn Con lo bueno Vale, hemos pillado 5 de momento Vale, con esta 10 Y si tenemos suerte Sale otra dorada ahí No ha salido otra Bueno Eh... Bastante bien, la verdad 12 Vale, ya no hay nada más Uh... Otro respawn aquí Vale, vale Me pillo esta, esta Y... Y... Me llevo el top 1 otra vez Let's go Segunda dorada De la partida Buah, de momento Arrasando De momento Vale Siguiente prueba Rhinocerontes Con ventiladores Y con las ruedas En medio Ok Madre mía, gente Estoy grabando este vídeo Súper pronto Cuando ha salido Y tengo un sueño Que flipa Vale, bien Bueno, pero puede parar De venir a por mí Me voy a meter la rueda Ah, ya me quedo Hostia, que bien Todo, tú Vale Aguantamos Aguantamos Ay, ay, ay Eh... Pero, pero... Oh... What? Vale Jeju, juju Ay What? Me voy a alejar De la rueda No quiero saber nada Madre de Dios Vale Esquiamos a este Lo volvemos a esquivar otra vez Ok Venimos a la rueda Pasamos al otro lado Vale Pues GG Madre mía No sé cómo estoy vivo Qué locura acaba de pasar ahí Madre mía Vamos a la siguiente prueba, gente A ver qué toca No sé si será final ya O faltará unos pingüinos A ver Hostia Yo creo que esto es final ya 100% Vale, pues vamos a final Vale Los obstáculos del final Eh... Son bastante fáciles Eh... Por lo que si paso la última puerta Primero Eh... Gano la partida Vale, izquierda La clave es pasar Eh... La última puerta Primero Esa es la clave Ok Vale, derecha Vale, bien Derecha Nada Medio Derecha Vale, bien Izquierda Nada El que sea esta, por favor Vale, bien Creo que he ganado, eh Chant He ganado He ganado la partida GG Ahora es todo recto Es que este obstáculo O sea, es como No... Es como si no hubiese nada ¿Verdad? Let's go GG Ganamos la partida Eh... Ha sido todo dorado ¿No? En principio Ahora veremos Eh... Que hemos hecho Si hemos hecho todo dorado Y tal Vamos a ver también Cuantos desafíos Hemos desbloqueado Tengo que decir Que he ganado En la segunda partida La anterior La he perdido en la final Y he conseguido Algunas medallas Pero bueno Vamos a ver Alcanza la ronda 2 No se que Alcanza la ronda 3 No se que Vale, vale Hemos completado Dos desafíos más Si tenemos un total de Vale, todo dorado 400 puntos Más de desafíos Creo que A ver Vamos a ver Lo que tenemos Gente Nos quedaría solo Nada O sea, nos quedarían 100 puntos Para la parte de abajo De la skin Y 400 para la parte de arriba Pues nada, gente Eh... Gracias por pasaros por el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Mañana subiré una victoria Con la skin esta Del Rey Luis Y esta tarde En el directo En Twitch, vale Estaremos completando Todos los desafíos De aquí Así que nada, gente Nos vemos en la siguiente Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!